¿Qué? ¿Quieres que te cobre uno y llevarte cuatro, no? ¡Ey, que no te vuelvas a ver para ti! ¡Joder! Mierda. Joder, ha mostrado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy buscando esto. Está muy fuerte, ¿eh? Mira esa cajonera. Esto es cura, ¿no? Sí. ¿Cómo va así vestido? Bueno, en realidad soy catedrático de teología. Sí, eso es lo del catecismo, ¿no? Yo es que di ética, ¿sabes? Y ya ves dónde estoy. ¿Puedo oír este, por favor? ¡Fuerte, eh! No sé, ¿no está mal? ¿Puedo ponérmelo al revés, por favor? Sí, no sé. Lo que pasa es que vas a un aparecido. Y voy a joder tocadiscos. No, 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 no es eso, no es eso, no es eso. ¿Esta qué está buscando? ¿Algo con más caña? Estoy buscando un mensaje. Una señal. A ver qué le parece esto. Son poco conocidos, pero son buenísimos. Las letras súper curradas. Un mogollón de mensaje. Además son de aquí, de Carabancher. Es un sonido diferente. Hombre, es que es una maqueta. Le daban a grabar un disco y ya verá usted. Venga, lléveselo. No voy a pagarle. Pasa. ¿Te parece bien? Es un detalle de la casa, pero tenés buen gusto. Encantado de conocerle. Vale. ¿Se va a usted de viaje? No, en realidad acabo de llegar. Eso es porque si se queda hasta mañana, puede usted verlo en el infierno. ¿Dónde? En el infierno. Una sala de conciertos. Buen nombre, ¿verdad? Imposible de olvidar. Pero mañana es noche buena, no creo que pueda ir. Así pasa. Oiga, si busca un sitio donde quedarse, yo sé de uno cojonudo. Se lo voy a apuntar por si acaso. Es una pensión que la lleva mi vieja. Trato familiariamente agradable. Tome, pásese. Gracias. Hasta luego.